Se filtra su puesta imagen de las trainees femeninas de Sam Entertainment. La imagen que te estará apareciendo a continuación, Chingu, rápidamente se viralizó en las comunidades online de Corea del Sur después de que muchos especularan que posiblemente estas chicas son las trainees que se están preparando para el próximo debut del girl group de Sam Entertainment. Evidentemente, Chingu, lo primero que se quería saber era quiénes eran estas chicas de la imagen, ya que simplemente se puede ver una silueta de varias chicas. Inmediatamente las especulaciones no se dejaron esperar, ya que muchos creen que esta podría ser la próxima alineación del girl group que Sam Entertainment esté pensando debutar y muchos consideran que esta imagen no se filtró nada más porque sí. Evidentemente, Chingu, muchísimos se emocionaron en este momento. Están investigando quiénes podrían ser las trainees que están en esta imagen. Sin embargo, también hubo opiniones un poco negativas, sobre todo de aquellos fans que no están tan de acuerdo en que Sam ya esté preparándose para debutar a otro girl group, sino que esperan que se enfoque más en sus grupos que ya tiene, sobre todo en SPA. De cualquier manera, Sam evidentemente no se pronunció al respecto, no dio ningún tipo de detalle, pero en muchos comentarios se podría leer que evidentemente este tipo de cosas las empresas las empiezan a filtrar poco a poco y hay que mantener la expectativa ya que muchas veces, muchas veces, no siempre, resulta ser cierto y muchos fanáticos están empezando a creer que posiblemente tengamos próximo girl group de Sam Entertainment más pronto de lo que creemos. De cualquier manera, déjame saber aquí en los comentarios qué opinas de este tema. Te voy a estar leyendo. Recuerda que hasta el momento de Sam no ha confirmado nada, pero ¿qué te parece? Próximo grupo femenino de Sam Entertainment o no.